Estamos aprendiendo, esto es algo nuevo para el departamento, pero también es bueno, porque es un departamento lindo, donde tenemos muchas cosas para mostrar, y esto es una imagen para los demás departamentos, porque nosotros podemos hacer eventos de esta magnitud. Tenemos gente que está trabajando muy seriamente en todo esto, esperemos que se sigan haciendo estos eventos, agradecerle al señor Intendente la oportunidad que los dio de poder estar acá, y a todo su equipo. Muchísimas gracias y los esperamos en Angaco para cuando quieran venir todo el mundo. Nos sentimos contentos por el hecho de que vuelve el automovilismo aquí al departamento y vuelve a través de la organización del Rally San Juanino. Importante por sobre todo el nivel que cuenta en esta oportunidad, y también importante, digamos, la presencia de todos los pilotos que llegaron para compartir en esta competencia. Todo lo que se ha hecho ha sido en beneficio también de nuestra gente, de la gente de Angaco, ¿no? Con esto no solamente hemos reactivado el turismo, lo cultural, lo deportivo, sino también lo económico, porque gracias a Dios muchos vecinos y comerciantes de la zona pudieron lograr hacer muchas cosas con este grupo de gente. La verdad que un agradecimiento enorme a todo el equipo de trabajo que me acompaña, a mis concejales, a todo el equipo que dejaron horas y horas de sus días para poder acompañar que este tipo de eventos, que a los angaqueros nos gusta tanto, pueda salir de la forma que ha salido. ¡Gracias!